Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y yo los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil! Gracias Gracias. 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 Se nos va lo bueno Cuando se alcancen un día tus pasos Yo quiero ser quien los cuide Mientras tanto dame el brazo Y vamos a ver, a ver qué vas a decir Y ese fuerte y bonito aplauso para el que se escuche Seguimos con bonitas canciones para ti Con mucho cariño de parte de todos tus hijos Vamos con eso que dice Mi querido cascarrabias Hoy te vengo a saludar Y a reclamarte ese abrazo Que quedó en tu regazo Cuando salí a caminar Yo te llamo cascarrabias Aunque a veces es verdad Como cuando era niño Te lo digo con cariño Bien lo sabes papá Quiero adiós en mis fuertes En la aurora de mañana Para mirar en tu figura Recostar en la ventana Tus consopos me encendieron Para escalar mil montañas Por eso viejo querido Que Dios vendió tus canas Nuevamente sea bonito y fuerte Abreso de la cascarrabias Que se escucha Bueno y antes de seguir con las canciones ¿Alguien que me regale las palabritas del cumpleaños? ¿La mujer o la esposa? 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 ¿La mujer y la esposa? ¿La que cuando está casado? ¿El hijo? ¿Todo también ahí? ¿El hijo? ¿El hijo? Buenas noches Bueno pues muchas gracias a todos Pues les repito Dios los bendiga para haberme acompañado hoy a mi A mi hermana, a mi mamá Por habernos acompañado hoy a pasar un ratico con mi papá Los que tienes regalos Los quiero mucho ¿Usted sabe que sí? Más que a la mamá Vamos a los dos Espero que la pasen Dios me lo bendiga Dios me lo bendiga Me lo llene de muchas bendiciones Y eso me sabe que ahí estamos para lo que necesite Listo ¡Bravo! Bueno y seguimos con bonitas canciones para ustedes Para esta bonita familia De prisa como el viento Va pasando Los días y las noches De la infancia Un ángel nos depara Sus cuidados Y en brazos manos Dejen las distancias Hoy llegan los años Juveniles Los juegos Los amigos El colegio El alma ya define Sus perfiles Y empieza el corazón De pronto cultivar un sueño Y brotan como un manantial Las pieles del primer amor El alma ya quiere volar Y vuela atrás Y la gracia Empezamos otra etapa del camino Un hombre y una mujer Unidos por la fe y la esperanza Después cuantos esfuerzos Y desvelos Para que no les falte Nunca nada Para que cuando crezcan Lleguen lejos Y puedan alcanzar Esa felicidad Tan alegrada Y luego cuando ellos se van Algunos intentan decir adiós El frío de la soledad Golpea nuestro corazón Por eso amor mío Que te pido Como le pido a Dios Si llego a la vejez Que estés conmigo Y ese fuerte aplauso Para los enamorados Que te escuchan Que creo que sí El hijo al lado del papito Dándole un abracito Que creo que sí Mi padre es el mejor Por eso yo lo quiero No importa donde esté Mi padre es el mejor Mi padre es el primero La herencia de mi padre Su pobre de sus modales Los llevo aquí en mi pecho ¿Qué más puedo pedirle? A este hombre tan amable A este hombre tan sincero Si algún día se me va El hombre tan sincero En mí estarán grabadas Sus huellas imborrables Y sus grandes recuerdos Con todo mi cariño Le brindo este homenaje En agradecimiento Porque tú eres mi hermano Porque tú eres mi amigo Tú eres el primero Y ese fuerte aplauso Y ese fuerte aplauso Para él que se escuche Yo quiero a mi padre Lo admiro y lo respeto Que Dios me lo bendiga Que viva mi viejo Nuevamente este amor Nuevamente este bonito y fuerte Aplauso para Jaime Que se escuche Claro que sí Bueno y la siguiente canción Para que me lo inviten a bailar Una parejita Que me lo inviten a bailar Bailando, bailando Y el resto con las palmitas Las palmitas Cha, 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 cha Celebremos señores con dulce Que se riega el sol respetuoso Que el santo se encuentre en gusto Sol y tranquilo su fiel corazón De mi vida feliz en el mundo Sin gran apertura de tu mente Podremos un laurel en tu frente Con el oro y las perlas del mar Cha, 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 cha Cha, cha, cha Si la gente no recuerda que el oro De la infancia que en fin ya pasó Celebremos este día de tu santo Tu familia, amigos y Dios Y el marachilón quiere bailar Y el marachilón quiere bailar Y la palmitas Cha, 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 cha Y quiere bailar pero no hay pareja Quiere bailar pero no hay pareja Y el marachilón quiere tomar Y el marachilón quiere tomar Y quiere tomar pero no hay tequila Quiere tomar pero no les brinda Tu me traes un poco loco Un poquitito loco Y estoy adivinando Que tiene su papá no Y así estoy celebrando Que he vuelto Un poco loco Vamos con un zapateo Bien especial para ustedes Eso que dice Y así estoy celebrando Que he vuelto Un poco loco El aplauso es muy bonito para los muchachos Y un pequeño detalle De parte de su familia Para que siga cumpliendo Muchísimos años Más que se escuche Ese aplauso Familia Bien fuerte Ya para terminar Tenemos la última canción Jaime La canción de la ñapita La canción que quieras escuchar Mujeres divinas Mujeres divinas Claro que sí Hablando de mujeres Y traición Se fueron consumiendo Las botellas Quirieron Que cantar Mis canciones Y yo canté Unas dos En contra de ellas De pronto Acajate 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 Que no abre Ni presencia De la cama Que no dice Que nosotros Simplemente Hablamos Por lo mal Que nos pagaron Que si alguien Opinaba diferente Que se oye Porque jamás Lo traicionaron Que si alguien Opinaba diferente Que se oye Porque jamás Lo traicionaron Les digo Un aplauso Acajate Acajate Las horas Más hermosas De mi vida Las he pasado Al lado De una dama Pudríamos Morir En las cadenas Y nunca Lograríamos Olvidar Las mujeres 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 Tan divinas No queda Otro camino Que adorarlas Mujeres Las presentes Las divinas No queda Con ocho Con ocho parejas De baile Te sentirás Como en México También serenata Tradicional Seis músicos Diez canciones Incluyendo shows De coreografías O nuestro nuevo show Fiesta mexicana Donde vivirás Un espectáculo De baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos Para ti Y las mejores coreografías Sin perder Lo tradicional Del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye el recordatorio Del mariachi Y video digital En formato Full H